Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Tisis de Polís y empezamos la segunda semana, día 8. Estos son los titulares. La tesorería municipal reparte 90.000 dólares para el cumpleaños del alcalde. El misterioso Robespierre revela sus omisiones políticas. Seis nuevos restaurantes en la ciudad antes del fin de año. Pues vamos a hablar. Venga, vamos para allá. Doctora Eleonora Waterbury Señor Boyd, esta es una prueba muy sencilla. Le enseñaré una carta con una imagen abstracta. Usted mírala y dígame qué ve. Un hombre que lleva un puñado de pastillas al granero. Dos nativos tocando los tambores. Cabezas cortadas volando. ¿Cómo ves aquí cabezas cortadas volando nativos? No lo entiendo. No lo entiendo, pero si me dan solo estas tres opciones yo diría a los nativos que es lo que me hace parecer menos loco. Un hombre que vuelve a su casa. Una mariposa. Un hombre con un reloj por cara. Un hombre que vuelve a su casa. Esto es como un árbol de navidad, ¿no? Una mujer decorando el árbol de navidad. Una bailarina. Un alienígena azul violando un cerdo. No, no quiero que me quitan el cargo. Un hombre que le da una mujer un adorno navideño. Una torre en una colina. Un bebé con patas de daña. Una mujer al que se le cae el adorno navideño. Un asiento automovilístico. Un árbol al que le salen pulmones humanos. Trozos del adorno navideño desperdigados por el suelo. Un cucurucho. Un desfile de martillos. Ah, un cucurucho. Un hombre gritándole a la mujer. Una torre de ajedrez. Un hombre con una cabeza de rinoceronte. Mujer abofeteando al hombre. Un camión volcado. Un enorme erizo. Que come gente en vez de manzanas. El hombre empujando a la mujer. Una llave en una cadena. Un pulpo tocando el piano. Una mujer topezando con el árbol de navidad. Un montón de hojas otoñales. Eso es lo que suena más soft. Gracias por tu tiempo, señor Boyd. Informaréis de los resultados en los próximos días. Día 9. Sea Brun reelegida como fiscal general de Friburge. Ningún empleado negro en el ayuntamiento. Casualidad, dice el alcalde. Importantes empresarios dispuestos a invertir en el futuro de la ciudad. ¿Y ayer mi turno o qué? ¿Se lo pasaron por el forro o qué? Anoche se nos quemó la casa a mi anciano padre. Y mi anciano padre estaba adentro. Tenemos que hacernos la idea y empezar a planear el funeral. ¿Puedo irme y ir del trabajo? Sí, a ver. Por eso sí, joder. Tengo un agotamiento y me cuesta andar en línea recta. ¿Puedo irme a casa? Sí, venga, va. Tengo un galón. ¿A quién le doy el galón? A este que se lo está colgando. Y la ropa. Vamos para allá. Hace dos meses apareció en Friburge una organización feminista sin autorizar. Hoy van a celebrar su primera manifestación. Por lo que sabemos, su organización está respaldada por patrocinadores extranjeros y su objetivo es meter a su gente en posiciones importantes en el ayuntamiento. La protesta podría derivar en algo más serio. Tenemos que demostrarles quién manda aquí. Usa porras y lacrimógeno, incluso armas de fuego si hace falta. Vamos a enseñarles lo que es la intimidación de cerca y en persona. Yo lo flipo, tío. Vale, manifestación. Vamos a enviar a este, a Sumadi, a Adams y a Junior. Ya, tenemos un problema en el fiscal. El fiscal general de Friburge es una mujer y parece que está de parte de los feministas. Podrías meterte en problemas legales serios. Más vale que vayamos sobre seguro. Y falsees algunas pruebas para blindarte contra cualquier acusación. Prueba contra Ned. Falsificaremos una grabación de conversación telefónica en la que uno de tus hombres diga que odia a las mujeres y que se muere de ganas de reventarles la cara. Flipo. Prueba contra Christopher Hesand. ¿Quién es Hesand? Ah, vale, Shand, vale. Falsificaremos una carta en el que la mafia diga que la organización feminista está interponiendo esos asentos y se le... Buah, yo flipo. No hay cash para falsificar nada. 11.000 paus por falsificar una carta. Me lo estás diciendo en serio. Bufete de abogados, Johnson. Pero, va, queda un tiempo para responder a la llamada. No. No. A ser aquí al lado. Me falta gente. Vale, un bufete de abogados es un cliente insatisfecho, entró en el bufete jurídico, pistola en mano, tomó varios empleados como rehén y se exigió hablar con los socios de la firma. Esos picapleitos judíos me tomaron el pelo, me chuparon todo el dinero y mi hijo fue igualmente a la cárcel. Vamos a ver. Ir para allá. Ah, mira, sí, tengo aquí. Misión con la mafia. Hoy tenemos algo en el casino Rubberich a las 12.40, vale. No nos interesa que se nos cuelga una fiesta, creo que 8.000 lo gastaría, vale. No toma nadie. Técnico lógico. Su psique está en buen estado, lo que me preocupa es su nivel de estrés. Según mis investigaciones, la música debe tomen calma y relaja el sistema nervioso. Lo recomiendo invertir en el bufete jurídico y va. Le será de ayuda de sus impulsos violentos que pueda tener. ¿Qué le pasó a Austin? Esta mujer... Ah, vale, el funeral de la pava que murió. Bueno, bueno. Cosas que pasan. Es que no tengo detectives, tío. O sea, Muser no está. Tengo que mirar para contratar a una peña. Porque ya ves. Comisaría, mercado laboral, cien, 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 todos mierdas. Las plazas de detectives ya están todas. Y de policías puedo coger, pero es que son todos malísimos. Vamos a ver, ¿qué te cuentas? Un culpier del casino llamó a la policía después de que un hombre entrara en el lugar con una granada. Echó una bolsa de lona al suelo y exigió que se la llenaran de dinero. Yo lo flipo con la peña, tío. Está muy colgada. Ah, el casino. Vale, esta es la que tengo que no hacer nada. Vale, de acuerdo. Agentes ilesos. Señor Void, vamos a instalar una nueva máquina de tragaperras llamada Super Magdalene 3. La última vez que pusimos una nueva, uno de los chicos más grandes casi se la cargó el primer día. Sería genial que nos pudiese enviar un par de hombres para que puedan entrar a los chicos bajo control. Vale. Gracias por hacer lo que le pedimos. Aquí está la cantidad acordada, ¿vale? Un tractor huido. Civil muerto. Bueno, cosas que pasan. Realmente hacía falta, ya que no fue la policía, matar a un pobre civil, tío, era un civil. Una chica embarazada llamó para alertar de un sospechoso ginecólogo que conoció en la recepción. El doctor tenía un comportamiento muy raro e intentó convencer a la chica de que abortara, aunque esta ya estaba de 5 meses, entre lágrimas explicó, dijo que solo por 10.000 dólares me libraría de los parásitos que tengo en el cuervo. Yo lo flipo, tío. La peña está colgadísima. Todo ha ido de maravilla, jefe. De hecho, hacía mucho que no nos divertíamos tanto. Lo hemos machacado jugando al Hellfighter. Vale. Gracias por su ayuda. Oye, 20.000 dólares en una semana, que ni tan mal. Vamos a ver. Ama de casa Takara Montez suele quejarse a la policía de sus vecinos. No paran de arborja de Leo. A menudo se enzarzan en peleas y siempre se niegan a discutir nada con sus vecinos. Hoy ha vuelto a llamar a la policía tras oír un gran estrépito y fuertes gritos en el apartamento. Según ella, allí viven 6 o 7 personas. Pues no, vaya que va. El médico ve a la policía, coge el bisturí y grita en valentanado. Vamos, voy a liberar vuestras almas de este socio mundo. Realizarlo, usar el espérez de pimienta e intentar contener al médico. Espérez de pimienta. Es que el espérez de pimienta se puede usar a distalcía. Para el tránser te tienes que acercar, ya es más arriesgado. Manifestación feminista. Juraste salir a la ciudad. Si tú no cumples tus promesas, nosotros tampoco lo haremos. Que me da igual lo que me digas. No voy a cargar o a disparar contra mujeres porque sí, porque te salgan y de los cojones. Ya, vamos a recibir un gran cargamento de alcohol, pero no hemos oído que a nuestros nuevos socios les gusta jugar duro. Necesitamos un par de tus chicos como precaución. No tengo a nadie en la comisaría. Nada, retirados. Criminal oído. No mató a nadie, ¿no? Vale. No tenía refuerzos por nada, tío. Por segundos. No tenía un progreso. A mí me da que no. Ya te digo yo que no. Pero bueno, enviaré de todas formas. Y aquí... Ah, claro, que Mousser estaba de vacas. Vale, vale. Bueno, a vacas se la había muerto el padre o algo así, ¿sabes? A mí me da que solo se lo están pasando bien, así que voy a enviar un par de panolis. Bueno, voy a esperar a que lleguen los otros dos panolis. Que vayan con Sterling, por si acaso. Yo creo que solo se lo están pasando bien. Así que... No se han encontrado nueve fotogramas. Ya, ya, ya lo sé. Ya, no tengo a nadie trabajando en el caso. En la puerta de una de las habitaciones del segundo piso está entreabierta. Y por la rendija se ve un tipo robusto agarrando al cuello a una niña que llora desconsolada. Le está pegando en la cara, gritándole. Cierra el pico, zorra, te he pagado. Así que silencio. Colpará el hombre en las rodillas. La chica consigue escapar por el proxoneta. Salta a por el hombre... A por el hombre y comienza otra pelea. Es predeprimente, eso sirve para todo. El hombre consigue apartar al proxoneta un empujador e inesperadamente salta por la ventana. Perseguirlo. Vale. Pues ni tan mal. Y terminar el día. Ah, incendio provocado. Se me ha dado detectives. Ya, no tengo detectives. Jefe, lo dejo. Quiero pasar más tiempo con mi familia. ¿Me lo estás diciendo en serio? Newberry. ¿Me lo estás diciendo en puta serie? Día 10. Residente local denuncia al alcalde por el robo de collares antiguos. Un representante de la iglesia ortodoxa podría venir a Freeburg. La tasa de desempleo municipal cae por debajo del 1%. Joder. La tasa de desempleo inferior al 1%. Ya quisiéramos. Vale. No tengo galardones, así que nada. Vamos para allá. Ir al mapa. Que sepas que no estamos satisfechos con la eficiencia del departamento de Freeburg. Vamos a recortar el presupuesto. Pierdes una plaza de trabajo. Al eliminar una plaza ocupada se despide automáticamente a un empleado. Pues vaya. Que no pienso cargar contra... Contra personas que se están manifestando pacíficamente. Me da igual lo que digáis. Soy policía. Vale que me haya comprado la mafia, pero sigo siendo policía. Cabrones. Por cierto, en el mercado laboral hay alguien interesante. No, ¿verdad? No. No, padre. No. Vale. Da igual. Voy a contratar a uno para el turno A y uno para el turno B. A veces tus agentes arrestan solo a uno o dos delincuentes. Pero cuando vas a por todo el grupo es mejor llevarse un furgón policial. Un personal realmente profesional puede arreglársela sin necesidad de un transporte especial. Pero la mayoría de los agentes requieren un furgón policial cuando la situación lo requiere. Lástima que el departamento no tenga dinero para comprar uno. Pues vaya. Que vaya mi mejor agente. Intento de asesinato. Una furgoneta de helados ha atropellado a un colegial. La ambulancia ha llegado enseguida, pero el chico ha sido declarado muerto en la escena. Los residentes de la zona están furiosos y quieren pagar al conductor por lo que ha hecho. Este se ha refugiado en una ambulancia. Mientras que los paramédicos intentaron razonar con la multitud, la situación se sigue yendo de control. Pueba. 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 Perepepe. Perepe. Encárgate del héroe. Hoy Nezbevaca se ha convertido en un héroe tras haber evitado que el senador Wallace Green se ahogara en el río. Vale. El municipio, por recomendación del senador, ha decidido premiar a este destacado agente. La ceremonia está prevista para el 27 de julio y el evento estará abierto a la prensa, así como a la familia del señor Green, que desea agradecer personalmente a la policía. Asegúrate de que no le pase nada inusual a esta gente para que pueda asistir a la ceremonia y recibir la medalla sin complicaciones. Vale. Pues ni tan mal, ¿no? Un gaster negro ha atracado a uno de nuestros locales. Es demasiado para ocuparnos nosotros en este momento. ¿Puedes ayudar? Sí, supongo. Venga, vaya que van. Solicito refuerzos. Ahí te dan refuerzos, hermano. Vamos a ver cómo... Espero que todo acabe bien, porque... Vamos a ver... Hoy tenemos algo en el juzgado a las 18.30. No nos interesa que se cuelen policías en la fiesta. Creo que con 6.000 bastaría. Vale. No tengo ni adiós en la comisaría, locos. Así que olvidaos. A ver, llegan de sobra. Informe de intento de asesinato... Arrestado... Guay... Quejas por ruido. Un señor mayor ha llamado a la comisaría para denunciar que hace más de una hora que se hayan chillidos horribles procedentes desde el serradero. ¿Qué diablos pasa? ¿Qué tiene que hacer uno para poder dormir un poco? Vayan a echar un vistazo. Uy, pues... Suena mal, la verdad. No puedo mirar a 3. Se ha recibido una llamada de emergencia de una farmacia de guardia. Un adicto está intentando un allanamiento. Ha amenazado violentamente a una farmacéutica que ha exigido que le abra los armarios. Es que se lo puede enviar a dos pibes, loco. Creo que se va con esos dos. La aserradera está rodeada por una valla de casi 3 metros de alta y las portas están cerradas por adentro. Se oyen gritos procedentes del interior. Un hombre histérico está amenazando a un chaval con una cierre circular de tipo cuchilla como un histérico. Ya está. Pues ya ves. Pero me quedé sin pasta por la otra misión. Bueno, vamos a darle a este tiempo para que los policías vayan y vuelvan, porque si no... Atraco, informe... Ah, sí me gusta, chavales. Estoy cumpliendo como verdaderos campeones. Juzgado. No. Este es el que no me tenía que meter. Durante la audiencia y la sentencia, un asesino en serie llamado Albert Ramírez ha arrebatado el arma al alguacil. Tras disparar a varios testigos, se ha trincharado en la sala del tribunal. Tiene una joven taquígrafa de rehén. Pobre taquígrafa. Lo siento, tío. Agresión. Agresión. Los servicios de emergencia médicos que llegaron tras ser alertados de que un hombre sentía dolor en el pecho. Mientras lo atendían, el hombre atacó de repente a uno de los técnicos de emergencias médicas, gritando como loco acerca de la conspiración farmacéutica mundial. El resto del personal logró escapar y llamó a la policía. Yo lo estoy flipando con la puta peña, tío. Lo loco que está. Está colgadísimo. Le voy a enviar a este, a este, a este y a este. Es que... Pero estaba armado. No está armado. Si no está armado, que vaya esa con las novatas y fuera. Gracias. Dame mis seis mil pavos. Informe. Infractor huido. Civil muerto. Podéis dejar de matar civiles así porque sí. O sea, no hace falta para dar un palo. Vale. Os habéis cargado al otro, pero no tenéis por qué corregir al taquígrafo. Al taquígrafo. La puerta de la porta... La mente está cerrada desde dentro. Se escuchan gritos ininteligibles procedente al interior. Vale. La víctima está atada y tumbada en el suelo. La asaltante está sentada encima mostrando una jeringuina llena de una sustancia desconocida. Hay una botella de lejía en el suelo al lado. Tira la jeringuilla ahora mismo. Está más saturado. Hablamos de la conspiración. El hombre se incorpora de un salto y coge papeles encima de la mesa. Todo está escrito aquí. Todas las pruebas que necesita. Han creado estos medicamentos para controlar nuestra mente. Venga, de una. Claro que sí, loco. Ven con nosotros. Vamos a hacer investigaciones. Es que no sé qué puedo poner ahí. Así. Bueno, cuando estos lleguen ya cerramos el día. Terminaré el día. Que descansen. Vehículos de empresa para uso personal de los funcionarios del Ayuntamiento Fritzburg invadida por pequeños narcotraficantes. ¿Albergará Fritzburg las semifinales de la liga de hockey juvenil? No lo sé, pero nos vamos a trabajar. Vale, aquí tenemos a nuestro grupo. Que un poco puedo hacer. Ya llegó el... Mira, llegó la nueva ya. Vamos para allá. Vamos a recortar el presupuesto. ¡Otra vez! Pues qué bien, Ayuntamiento. Me habéis quitado dos plazas por no agredir a civiles. Bill Buckler denuncia que dos hombres sin identificar se han colado en su granja y han prendido fuego al granero. En el momento de hacer la llamada, los delincuentes intentaban acceder a la casa. El Burge Jr. este es el más manco que he visto. Muy interesante. Contrata un soplón. Paga un empleado para que te consiga información importante. Pues ya ves. Pau, ya ves. Me arresto de los delincuentes cerca de la casa. Han echado debajo de la puerta principal y se ven sombras dentro. Ya está. Solo con ir por la puerta trasera ya llegó. Qué easy, ¿no? Robo en el centro comercial Everyday. Un drogadicto intentó esconder una botella de licor cara debajo de la chaqueta. Al ser descubierto, agarrón berrinche. Mira, se amadillada, se pueden encargar de esto fácilmente. Ir para allá. Sí, puedo evitar que Bukarica incluso trabaja. Nuestros chicos han intentado violar a la contable. Lo hemos encerrado en una habitación de hotel. Pero amenaza con delatar a toda la organización de policía. Creo que eso es hora de que hable con un agente de policía cara a cara. Ah, el inútil este. Vale. Pues bueno, aquí estamos. Misión con la mafia. Oye, tenemos algo en el centro urbano a las 18.39. No nos interesa que lo se con los policías. Que a un mil bastaría. Mil pavos. Mil pavos es una mierda. Una mujer informa de que ha visto... A ver... De que ha visto a un cabeza rapada atacar a un mozo de piel oscura golpeándole en las piernas y gritando. Te voy a sacudir hasta matarte, bicho. Te juro que lo haré. A la mujer le ha parecido ver una pistola sobresalir. Vale. Vamos a enviar a... A Peña de Bastante Nivel para allá. Que lleva una pistola el nazi. Selecita refuerzos. Sí, sí. Que vaya lo que tenga que ir. Un hombre de traje caro está atendido en la calle. Parece que le han disparado, pero nadie ha visto quién lo ha hecho o desde dónde. El hombre sigue vivo y ya hay una ambulancia en camino. Uf. Un hombre de traje caro está atendido en la calle. Terminado atrapado. Vale. Intento de atraco afuera. Es que bien un niño de 8 años está solo en casa escondido debajo de la cama. Frente a la puerta del aparcamiento hay reinos varios desconocidos. Intentado asesinar. En el momento de colocar al tipo en una camilla se escucha un disparo. Esta vez el tirador ha rematado la faena. Es imposible determinar la posición del disparo, pero está claro que el ataque procedía de uno de los rascacielos. Un factor de oído. Bueno, hay cosas que pasan. Qué decepción, Cristofus. O sea, no sabemos por qué lo has hecho, pero esperamos que tengas una buena razón. No olvidas quiénes son tus amigos. No queremos más problemas. A ver, me cago en la puta. No me pagáis mil pavos. A mí si queréis comprar un comisario, tío, tenéis que pagarle bien. No le podéis dar migajas. ¿Con qué cojones es que estáis hablando? Starling, llévate a CrossFit allí. Es que a ver qué se pensaban, tío. Yo lo flipo. Robo, informe. No se han encontrado nuevos fotogramas, po. Mira que bien. Venga, voy a poner música, tío, porque... Chopin... Bueno, ¿por qué? La situación es más grave de lo que creíamos. Solicito a Van Damme y a Samadie que se vayan para allí. Nah. Burge Jr. Que nos queden tres de nivel medio alto. Samadie, Grant y Adams. Vamos a ver el reporte. Informe de infractor atrapado. Agentes ilesos. Perfecto. Terminar el día. Chapamos el garito. Y listo. ¿Qué pasa? En mi nuevo papel, como os decía el corrupto, he tenido que renunciar a algunos de mis hábitos favoritos. Ya no puedo apagar mi teléfono cuando me duele la cabeza. No puedo dormir hasta el mediodía los sábados y hacer el resto de mis agentes con Pense Mega Duría. Se acabaron los días libres para ir a pescar. Pero mi visita semanal al club de la vieja colonia ya tenía categoría de tradición. Noche a la semana me trajaba de humo de puro, el vago olor del alcohol y la peste de orina. Todo ello combinado con niveles tóxicos de lujo. La misma estampa que hace 30 años. Las tradiciones están... Para cumplirlas y... Para ser fiel de las tradiciones hay que respetar los rituales estándar. Cuando estás a punto de salir del club, hay que inspirar el hondo y contar hasta 100. Si el estómago no se te vuelve del revés, estás en buen estado para volver a casa. Esta vez, solo he llegado hasta 60, alguien me interrumpió. Oye, ¿qué es mejor aspecto aunque en la tele? No hay nada más grosero que acercarse a la gente en un callejón de vieja colonia. Es el lugar más privado de la ciudad. Todo el que entra aquí se ensucia los zapatos con arroyos de vómito más elitista de toda la ciudad de Freakwood. Este asfalto ha sido bendecido por jueces, abogados, artistas, hombres de negocios y todos nuestros políticos. Hace falta tenerlos bien puesto para colarse en la fiesta. El alcohol me había nublado las neuronas, pero sabía quién era. Un traje de gángster sacado directamente de los cómics de Dick Tracy. Voz bonita, colonia frutada, actitud descarada. Así es como describían los periódicos a Vic Bruce Varga, estrella en alza del submundo criminal de Freakwood. Había parecido como salido de la nada y con el apoyo de algunos gamberros locales, Varga se había encargado de romper las viejas normas del crimen organizado. Mataba a los intocables, comerciaba con quien nadie lo hacía y robaba a los que nadie se atrevía. En un solo mes, el tipo había acumulado un poder increíble. Lo han llamado de todo, desde payaso hasta genio criminal, pasando por Mahara y es habitualmente considerado un muerto de hambre ambicioso. Pero falta de ideas. Pero si Vargas fuese uno de los antiguos jefes del mundo criminal, le habrían hecho pedacitos y lo habrían echado al río para alimentar los peces. Si uno es capaz de ver más allá de la arrogancia del tipo, la ciudad no está incidiendo lo que hace con él. Entre tantos, está quemando casas. Vale, estoy leyendo lento. No es el mejor movimiento para hablar, señor Varga. Ah, ¿sabes cómo me llamo? Me siento alagado. Aunque no me sorprende, si quieres que te diga la verdad. De modales ando justo. Como dicen en tu bella ciudad, con modales se llega a todas partes. Pues mira, yo es que no quiero ir a ningún sitio. Me quiero quedar aquí. Hasta en el mundo criminal hacen falta modales, señor Varga. Y esta es una de las normas. No interfir con un policía borracha que está intentando cagar y vomitar al mismo tiempo. Ah, exageras. Pero Friber siempre ha sido tan permisivo con sus agentes. Últimamente ha pasado por dificultades. Veo que ya conoce bien a Friber, señor Varga. Bueno, me gusta aprender y mirar cuánto me rodea. Pero tengo creo que los habitantes de esta ley de ciudad deberían llevarse bien, Jack. A lo mejor es verdad que me faltan modales. Después de todo, lo educado es dar el teléfono a los amigos. Me cojo la mano. Me apunta a su número de teléfono. Esta ciudad se mueve muy rápido. Me siento como si me hubiese enganchado a las anfetaminas. Uno se despierta por la mañana lleno de ideas, pero a la noche todos los involucrados han caído como moscas. No te hagas de rogar para llamar. Me da igual que estés borracho. Mejor, será más divertido. Seguro que yo ando colocado para que engañarnos. Si ya está, voy de colocón ahora mismo. Es el único modo de vivir en paz. Me gusta tu ciudad, Jack. He venido para quedarme. Si no fuera por el número de teléfono escrito en mi bazo, probablemente no hubiera recordado la conversación por la mañana. Pero tampoco es algo que deba quitarme el sueño. Pronto reescribiré un recordatorio. Día 12 La carta es sobornado por curas ortodoxos. Un sacerdote griego será el jerarca de la iglesia ortodoxa en Fribourg. Y unos estudiantes ofrecen ayudar a los evangelos. Pues mira que bien. Mi ritual matutino lo ha invadido el olor de la colonia frutada de barba. Era como si esa esencia fístrica me persiguiese por la casa. Como si Vicus estuviera en mi salón conmigo. Cuando por fin me he dado cuenta de que el olor procedía de una gran cesta de naranjas en descubrimiento de un maletero intimidado. A mi casa me han llegado montones de cartas de amenaza, precios de delitos e incluso algún que otro uro muerto. Pero, ¿fruta? Nunca. ¿Eres el frutero? Disculpa. ¿Eres tú quien ha traído la cesta? No, estaba aquí cuando ya he llegado. Ajá. Pues, qué bien. ¿Y quién eres? Hoy soy tu chofer. ¿Y a dónde vamos? A trabajar. ¿Es todo? Tenemos una parada importante en el camino. ¿Dónde? El rancho. ¿Qué rancho? El rancho. Sin más. Ajá. Piazo rancho. La mañana me estaba pareciendo sorrelista, así que decidí dejarme llevar por la magia. ¿Por qué estropezarlo con una charla intrascendental? Cuando el estirado de mi chofer llevaba una hora conduciendo Dios sabe a dónde, he empezado a sentirlo como un grossoño. Me he visto con todas las papeletas para aparecer ensangrentado y apaleado en el callejón de detrás del club de la vieja colonia. Pero no, eso no era un sueño. El silencio era real, el sonido del motor era real, el polvo era real también, y sobre el horizonte se divisaba el rancho. Me resultaba familiar, la impresionante mansión de la familia Sand, que ha acopado a los titulares durante décadas, pero pocos han conseguido acercarse a menos de unos cuantos kilómetros. Supongo que tengo suerte. ¿Estáis ahí, Sand? ¿Sentado? ¡Buenito barco! ¿Qué me dices algo, loco? No sabía que se reuniese personalmente con nadie, señor Sand. Solo si espero buena compañía. Me sorprende que estoy de algún modo la mía. Hoy sí, es un día especial. Eso parece. ¿Vas mucho al club vieja colonia, Jack? Todas las semanas. ¿Y conoces a gente interesante allí? Como norma general, no. Ligará alguna vez, me imagino. Y tal vez haga alguna nueva amistad. A veces, supongo. Aunque no voy por eso. ¿Sabes por qué? Lo considero un hobby. ¿Un hobby? ¿Sabes algo de mis hobbies? Bueno, juzgar por la de pieles que ha pisado. Si he pasado de camino aquí, supongo que no me arriesgo mucho aventurando que le gusta la caza. Me apasiona. Bueno, eso lo digo ahora. De pequeño no podía aburrirme más con la de horas que consumía. Pero con los años han pasado y he desarrollado un nuevo talento. ¿Y qué talento es eso? La paciencia. La voluntad de esperar el momento adecuado. Digamos que quiero un ciervo, que me lo merezco. Hasta he decidido cómo voy a cocinarlo y dónde voy a lucir sus astas. Pero para conseguir ese ciervo hay que esperar. Sentarte a esperar entre los arbustos y quedarte quilecito y callado. Los cazadores profesionales te dirán que la caza es un arte complejo. Hay muchas normas envueltas en misterio y dotes ancestrales. Es totalmente absurdo. Para conseguir un ciervo, basta con quedarte al margen en el tiempo suficiente y acertar en el momento preciso para disparar. He adquirido ese talento, Jack. Pero no como tú. Oh, Jack, eres un auténtico maestro. No entiendo nada. Venga ya, Jack. Sé lo del medio millón. Estoy al tanto de tu plan. Hendrick me lo contó todo. Ni que decirte que estoy impresionado. Mientras algunos aprenden a contener la respiración durante minutos y a no levantar mucho las hojas a su paso, tú vas y apareces entre el follaje. Te has convertido en un arbusto rodeado de ciervos que llevan décadas reproduciéndose. Pero tú siempre has mantenido el rifle a punto. Perdona la escenita mental que te he contado, Jack. Es que tengo el corazón de poeta. No sé qué le comentaría a Hendrick, pero creo que lo ha... mal interpretado. Pues yo creo que lo he entendido a la perfección. Creo que también nos entenderemos, pero muy bien. Pero que muy bien. Jack, en la guerra que se avecina, seremos excelentes socios. ¿Qué guerra? A cada generación le toca vivir una guerra. Mi abuela echó a Amberson con 27 años. Mi padre acabó con ese gánster psicópata, Maurice Bell, con solo 30 primaveras. Con 69, yo ya había empezado a pensar que mi guerra había pasado largo, pero al fin ha llegado mi momento. Mañana Vickus Varga va a declarar la guerra. Estoy obligado a responder. O sea, que hablamos de Varga ahora. No sé lo que tiene en la cabeza, ni siquiera sé si planea lo que hace o no. No consigo visualizar su meta. ¿Qué carajos? Y ni siquiera sé dónde ha salido. Está hecho de otro pealaje, ¿no te parece? Cuando llegó, lo recibí con los brazos abiertos y le dije que podíamos trabajar juntos. Una invitación oficial escrita de mi puño y letra y en papel del bueno. Y te imaginas la respuesta, una cesta de fruta. ¿Qué sentido tiene un mensaje así? Supongo que no puede tomárselo como lo plazca precisamente. Llego tarde al trabajo, señor. ¿Sabes, Jack? Podría darte el medio millón ahora mismo, en efectivo, o como lo prefirieses, pero nunca te insultaría de ese modo. Si llevase tantos años acechando a mi presa, no querría que fuese otro quien le disparase. Te entiendo, Jack. Y nunca te pediría nada que fuera en contra de tu naturaleza. Piensa en nuestra conversación. Reflexiona. Y llámame. ¿Y se pira? Pues qué bien. Muy loco él. Vamos, que este me pide ayuda para que le dé la cabeza de Vargan Bandeja y Vargan Bandeja impedirán los errores. Como ya he dicho, es una vida totalmente nueva y me ha tocado renunciar a los viejos avistas. Uno de ellos es mantenerme al margen de lo que no me concierne. Ahora no puedo permitirme ese lujo. Estoy en el ojo del huracán. No estar al margen es lo único que me queda. Ayudaré a Christopher Sands. Dígale que es Boyd. Dígale que es Boyd. Y era el catálogo. Y era el mapa. Un momento. Una llamada, vamos a ver, sueldo de ayuntamiento. Aquí tienes tu sueldo, semanal. Nos preocupa en los bajos índices de eficacia del cuerpo de policía de Fribourg. Hemos invitado a unos inspectores autorizados para investigar el departamento. Mañana es el gran día, que no le pasa nada hasta entonces. Vale. No es de este turno tampoco, así que... Pelea en el club nocturno Lewis. Hemos recibido una llamada del gerente del club que dice que se ha producido una reyerta en la sala principal con más de 20 personas. La seguridad no actúa porque algunos de los combatientes llevan cuchillos. Hay varios heridos tenidos en la pista de baile, pero nadie sabe qué ha provocado el altercado. Hostia. Así que me están pidiendo la peña, ¿no? Pues nada, aquí esperando más alertas. Vamos a ver... Dos adolescentes paseaban a su perro, se zarzaron una discusión, y uno de ellos acabó azuzando al animal contra el otro. La policía fue alertada por una chica que pasaba por allí en bicicleta. Vamos a esperar a que pase un poco de tiempo. Uf, estos solicitan refuerzos, loco. Sella 5. Es que soy ya 5, ¿qué más refuerzos os voy a enviar, locos? Ah, mira, el rancho de los A's. Vamos a ver... Homicidio en una iglesia. Homicidio en una iglesia. La fligresa María Serpentín ha informado del sonido de disparos en la iglesia. Un hombre con una barba y un sombrero ha entrado en el confesionario. Y un minuto después se ha oído tiros. Luego el hombre ha salido tranquilamente de la cabina y se ha quitado el sombrero. Y se ha asentiguado y se ha sentado en el banco. Creo que está rezando. La peña está muy loca, tío. El chaval forcejeo ha tirado en el suelo apenas logrando contener a un perro furioso que intenta lanzarse la yugular. Está salazalpa. El perro deja de ir al muchacho y su propietario se da la fuga. Venga. Y en bicicleta, chaval. Interrogatorio. Estos agentes deben someterse a interrogatorios oficiales. Esto llevará unos cuantos días durante los cuales quedarán exentos de todas sus obligaciones. Pues qué bien. Qué perfecto todo. Vamos a ver. Hemicidio. Perfecto. Atrapado. Infractor atrapado. Agentes ilesos. Botín ha encontrado arma no automática. Los agentes encontraron arma en la escena delito. ¿Qué crees que hagan? Llevar el arma a comisaría. Bueno, voy a esperar a que lleguen. Creo que llegan. Sí, llegan de sobra. Venga, vamos. Jensi, vas a ir con Purdy y con Asana. Ahí vamos a leer el informe. Linda Howard dijo, arrastrando las palabras, que el dentista le había paralizado la cara durante su última visita. Ese monstruo me ha metido algún tipo de veneno. Arrastenlo. Pues para eso, mira, con estos veis que chutáis. ¿Qué? No pasa nada interesante. Palacio de Hielo, Christopher Hill, San. Un vendedor de helado se ha fijado en una sospechosa bolsa negra que ya lleva horas dejada en un banco. Uff. Me preocupa bastante, la verdad. Daros, daros es what. A la chica le inyectaron analgésicos normales. Oh, vale. Bien. Ah, sin perder el tiempo. Tururururururum. Un equipamiento mejorado para el equipo de operaciones especiales. Un agente para tu plantilla. Una plaza de detective. Parece que tenemos una situación aquí. Los agentes se han observado que los jugos se movían en el interior de la bolsa. Es el cartel hasta que llega a la brigada de explosivos. El tractor atrapado. Pues vale. No estamos locos, tío. ¿No se han encontrado nuevos fotogramas? Pues qué bien. ¿Qué es eso de archivo que le he dado? Ah, entiendo, entiendo. Ah, termina el día. Bueno, chavales, a descansar. Día número 13. Monumento del maíz será demolido a final de verano. Bueno, a esto da igual porque vamos a irlo dejando por aquí. Bueno, continuaremos en el próximo episodio. Hasta entonces, como siempre, cuidaos mucho y sobre todo, sed buenos.